¡Ahhh! Cielo al viva de Jujuy Camino a la pura me voy a cantar Flores de los tolares bailan las colitas del carnaval Flores de los tolares bailan las colitas del carnaval En los ojos de la llama y azulita la luna está Y están los remolinos en los arenales de neve bailan ¡Ahhh! Habito de vaca y ni a llorar de a dónde andará ¡Ahhh! Se quedará un rango su realidad ¡Ahhh! Vuelvo a las abanqueñas Ya mi caballito no puede más ¡Ahhh! ¡Ahhh! Eugenita ¿Quién te dio? En la puna triste te he vuelto a querer Mi pena se va al aire Y en el aire llora su padecer Mi pena se va al aire Y en el aire llora su padecer Me eche, per terre Los tolares ovo se han vuelto a entrar Sé quemarme tus ojos Ya va enamorada del carnaval Se quemará en tus ojos, estaba enamorada del carnaval. Ya mi caballito no fue de más. Ya mi caballito no fue de más.